¿Cómo te parece que no vas a volver nunca, no? O sea, ¿cómo lo entiende este cada uno con su trabajo, no? Pero el dejar de laburar concretamente en vivo, ¿no? Porque yo seguí siempre haciendo música, vos ya lo sabés. Haciendo música y haciendo letras, ¿no? Y además siempre pensando, ¿viste? En lo que eran los discos, en la música, en la expresión y en la creación, pero... Pero en vivo era distinto. Claro, o sea, volver a hacer giras y a subirse al escenario, o sea, después de cinco años, fue complicado. Podría haber sido más complicado. El regreso registra el auténtico regreso, como dirían los mexicanos, el mero regreso. Porque, o sea, fue ese momento, el momento de Luna Park, ¿no? Antes hubo un cosquín. Fue un cosquín, pero el cosquín realmente, o sea, fue un debut. No solamente fue un debut cordobés, sino que fue un debut marciano, porque, viste, que inclusive los mismos Ronnie Stone hacen un warm-up, hacen un calentamiento, quiero decir, en un teatro chico, claro. Fue en el Mocambo de Toronto, o fue en Ámsterdam en un teatro, en algún lugarcito. Siempre hacen un calentamiento, ¿no? Y fue el África. Pero realmente largar en cosquín el... Veinte mil personas, ni más ni menos. Ese no... No era un calentamiento. No es un calentamiento. Aparte, viste, que era un festival de tres días, con ochenta grupos, y para probar sonido había que ir cuatro días antes. Entonces, eso, probar el sonido. Entonces, realmente fue tirarse a la pileta. Dicen que hay, dicen que hay, un mundo de tentaciones, también hay caramelo, con forma de corazones. Dicen que hay, fuego malo, dicen que hay, más o menos, dicen que hay, algo que tener, no muchos temores. El cosquín nos dejó... Bueno, personalmente me dejó con ganas de hacer un concierto, no decir unitario, pero es individual, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, hacer un concierto... ¿Propio? El propio, ¿no? O sea, con el escenario, quieto, y con prueba de sonido. Y bueno, fueron los conciertos del Luna Park. Vos me conocés, sabés que estuvo muy pendiente de cómo iba a cantar y todo eso. ¿No lo disfrutaste del todo ahí arriba? No, no. Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, un auténtico regreso es el del Indio, ¿no? O sea, porque el Indio estuvo, o sea, preparando un disco con música nueva, ¿no? Con música nueva después de los redondos, nada menos, ¿verdad? Después de los redondos y después hizo todas las letras, ¿no? Unas letras que no necesariamente son autorreferenciales ni cuentan lo que le está pasando a él, sino que son arte, son pura letra buena como tiene que ser. Y después del disco se puso a preparar a los fundamentalistas para salir y para tocar. Y fueron 80.000 personas. Eso es un regreso, ¿no? Mi regreso, a mí como me empujaron un poco, me tiraron la pileta, ¿no? Bueno, pero a eso me refería. Cuando vos llegaste hace un año, después de cinco años de estar afuera, yo noté un afecto de tus colegas y una admiración como que eras el Maradona del rock. Y aparte lograste algo, por un escenario, en un mismo momento, juntar a los piojos, versuitos y ratones que yo, que conozco el tema, te puedo asegurar que era impensado un mes antes, digamos. O sea que todos se nuclearon para empujarte, tal vez, ¿no? Maradona también lo consiguió y además les hizo cantar una canción de Rodrigo, ¿no? Eso quiere decir que no soy el Maradona del rock, que en todo caso soy el Esqueloto. O sea, el Maradona del rock fue Gardel, fue Gardel y por el momento no apareció otro, ¿no? Quiero decir, a él. Bueno, pero te ayudaron tus colegas a... Me obligaron. Porque te empujaron. Sí, sí, me empujaron. O sea, yo era como un chico que hubo que empujar la pileta para que se pongan a dar, ¿no? A veces esperando las oportunidades No se ven y se tira todo a la marchanda Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste Que tal vez fuiste mía aquel verano Cuando terminamos el concierto yo me quise olvidar del tema, ¿no? Y sentir el alivio de haberlo hecho y nada más Y pasaron unos meses Y estaba yo trabajando con los tangos con Javi Limón en España Cuando le mostré el vídeo Y ahí me di cuenta que sonaba bien, ¿no? Y... Y se podía editar Y que se podía editar Sacando el iten Ayacucho Que era una cosa extraña Es tu primer... Es raro, ¿no? Que con tanto Zania Carrera Tu primer disco en vivo, ¿no? Ahora tenemos ganas de hacer inmediatamente otro Con las filmaciones y las grabaciones que hicimos en España En España ya lo disfrutaste más Treinta mil personas Llenaste el Palacio de Deportes de Madrid Que solamente... No es por comparar, pero para que la gente entienda Que ni Rod Chivas ni Sabina lo habían logrado en este año Y si Alejandro Sanz y vos, por ejemplo No sé Sabina No, estuvo cerca, pero no lo consiguió La verdad que se puso muy bien El Palacio de Deportes Y yo me encontré ya mucho más como tengo que ser, ¿no? O sea, el... En España canté mejor que nunca Hice diablura vocales, ¿no? Tenía un montón de registros La voz Porque sos tan exigente con tu voz Que un mimo te... Hice diablura vocales, inclusive toqué mucho más el piano, ¿no? Para mí, o sea, lo importante de una parte No es como yo lo haya vivido, ¿no? Porque para mí fue como una batalla, ¿no? Fue como un soldado, quiero decir, ¿no? O como un deportista, quiero decir, ok Batí mi propio récord, pero... O sea, tengo las rodillas así De todo lo que tuve que entrenar, ¿no? Ganamos la guerra, pero las balas me silbaron muy cerca, ¿no? ¿Verdad? Y tuve miedo de ir a un soldado, ¿no? En este caso, el... Quiero decir, el... Mi emoción no se puede comparar Con la de toda la gente que vino a Luna Y lo disfrutó, ¿no? Y puso emoción de verdad, ¿no? O sea, la gente realmente lo vivió Con emotividad auténtica, ¿no? De un tiempo perdido A esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano A esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Por favor, no se puede comparar Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me